Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda y estaré con ustedes durante estos 30 minutos cargados de información. Y es que hoy vamos a entrevistar al alcalde de San José en nuestra sección de entrevistas. Además, viajaremos hasta Turrialba para conocer los nuevos caminos afaltados con los que cuenta esta comunidad. Y también conoceremos las medidas que están implementando en el Depósito Libre de Golfito para la reapertura. Acompáñenme. Y Puerto Viejo de Limón contará con el sistema de saneamiento de aguas residuales más avanzado del país. Este proyecto beneficiará a 4.000 residentes. Esta obra permitirá proteger la salud pública y el medio ambiente, a la vez que aportará a la recuperación de la economía de esta importante zona turística. Por los próximos 20 años, Puerto Viejo de Limón contará con un avanzado y novedoso sistema de saneamiento de aguas residuales. La inversión en este caso será de más de 7 millones de colones. Es un proyecto en el cual se enmarca dentro de la política de saneamiento impulsada por la institución en el año 2016. Es una política en ruta hacia el saneamiento en el cual hemos incorporado diversos proyectos. Estamos respondiendo a una brecha muy grande que tiene el país en tratar las aguas residuales. El pasado 20 de mayo se firmó el contrato para la instalación de tuberías y construcción de estaciones de bombeo, que iniciarán el próximo 21 de junio. La tubería sanitaria se instalará en el casco central de Puerto Viejo y en el sector de Pandulce. La planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo tendrá una capacidad para procesar 14 litros por segundo. El convenio CUNOPS nos lleva a aprovechar las capacidades de administración y de conocimiento de esta organización para que nosotros podamos acelerar la construcción de los proyectos. La gente tiene que conocer que hay un sacrificio importante que es las molestias que conlleva el proceso constructivo, pero que la ganancia la tienen para el resto de la vida. El proyecto cuenta con financiamiento propio del AIA y del Banco Centroamericano de Integración Económica. El periodista Delvis Agüero de Colosal Informa nos presenta las medidas que está tomando Jude Sur en la reapertura del Depósito Libre de Golfito. Este lunes primero de junio, el Ministerio de Salud desde la rectoría de la región Brunca levantó la orden sanitaria que mantenía cerrado el Depósito Libre Comercial de Golfito, el cual ahora continuará funcionando en el siguiente horario. Para tramitar las tarjetas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados y domingos hasta las 4 de la tarde. Los almacenes atenderán únicamente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. Ahora, con los recursos que retomamos a través de la operación comercial, no solamente posibilitamos el desarrollo de nuevos proyectos, el otorgamiento de becas y de préstamos universitarios, sino que además se reactiva la economía de toda la región, de pequeños comerciantes, de grandes empresas, de hotelitos, del transporte y de una serie de actividades de comercio y de servicios que se activan. Directamente se generan dentro del depósito cerca de 750 u 800 empleos directos. Y también hay transportistas y hay otras actividades que en todos los cantones nuestros se ven beneficiados. En pasados días, Judesur giró a la Comisión Nacional de Emergencias 3.750 millones de colones y a cada una de las cinco municipalidades del sur, 300 millones para la atención de emergencias del COVID-19. Nosotros como Judesur no podemos ejecutar directamente esos recursos y trasladamos entonces a estas organizaciones, a los gobiernos locales, los recursos quienes deberán presentar ante la Contraloría General de la República un presupuesto extraordinario para decir y dejar plasmado en qué se van a invertir. Judesur agradece a quienes trabajaron duramente para que se reabriera el depósito libre. Agradecerle a todas las instituciones que hicieron posible el acatamiento de la orden sanitaria que se nos había impuesto a nosotros. Sin toda la colaboración o articulación de tantos esfuerzos no hubiese sido posible. E invitar al público en general a volver al depósito, ya que con sus compras nos ayudan a recaudar fondos para el desarrollo. Siempre guardando y en observancia de las medidas sanitarias que siguen vigentes en el país. La salud pública es uno de nuestros encargos, es uno de los derechos que tiene la sociedad y por lo tanto se siguen controlando aspectos de aforo y los protocolos de higiene que están establecidos desde el inicio por el Ministerio de Salud Pública. La empresa costarricense DDD Soluciones Estratégicas creó una guía para que los dueños de los hoteles puedan reabrir sus negocios de una manera segura, tanto para ellos como para los turistas en medio de esta situación pandémica que vive el país. Mediante una guía en línea, el sector hotelero podrá reabrir sus negocios de una manera segura. La empresa DDD Soluciones Estratégicas puso a disposición la guía Clean and Safe to Visit. Aquí podrán conocer paso a paso los lineamientos que deben seguir para reabrir los negocios. Esta guía incluye todas las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, el ICT, INTECO y el MEIC. En esta herramienta hemos recopilado todos los materiales de recursos oficiales, así como de instituciones internacionales con buenas prácticas como de la Organización Mundial de Salud, de la CDC, de muchas otras cadenas hoteleras grandes y las buenas iniciativas y sugerencias que ellos están teniendo para generar confianza con los clientes. Al ser un dispositivo web que pueden tener desde sus celulares, los colaboradores pueden ir viendo paso por paso en el momento de implementarlo, cuáles son esas directrices que deben de seguir y si tienen consultas sobre cómo aplican ahí mismo en la plataforma, pueden hacer sus consultas. El sector turismo es uno de los más afectados por la pandemia desde el pasado mes de marzo. Por esa razón, el objetivo de esta iniciativa es ayudar a los empresarios a agilizar la reapertura de sus hoteles. Los hoteleros con esta guía pueden solicitar reportes sobre avances de revisión e implementación de lineamientos y pueden constatar con fotos y videos si están implementando las normativas. Para nosotros, ese programa Clean and Safe sería de gran ayuda porque de verdad en ese momento hay mucha información, hay muchas cosas que son bien confundidas para nuestros empleados y tener esa guía nos ayuda un montón. Entonces, para nosotros la clave es entrenar al empleado de esa nueva realidad. Los empresarios u hoteleros interesados pueden registrarse en www.triple-dc.com slash safe guión visit o enviar un WhatsApp al teléfono 8856-1755. Hacemos una nueva pausa comercial, ya venimos con más. Volvemos a Costa Rica Noticias Regional y ya estamos listos para conversar con el alcalde de San José, Johnny Araya, quien ya cuenta con 24 años en este puesto. Don Johnny, San José es la provincia con más casos de COVID-19. ¿Qué otras acciones están tomando ustedes como municipalidad para poder contener el contagio? Al igual que todos los cantones del país, nos corresponde a las autoridades municipales dirigir el Comité Cantonal de Emergencias y lo hemos hecho desde el día uno, obviamente con una coordinación muy cercana con la Comisión Nacional de Emergencias, con el Ministerio de Salud, con el IMAS, con la Caja y con otras instituciones públicas. De hecho, la municipalidad ha hecho lo propio para garantizar la implementación de muchas de las directrices del Ministerio de Salud, sobre todo lo que tiene que ver con el cierre de locales. Recordemos que en una primera etapa se cerraron bares, discotecas, casinos y se regularon otros establecimientos comerciales y la municipalidad y sus inspectores y policía municipal han sido garantes de la implementación de estas medidas, al igual que el cierre de todos los parques de nuestro cantón, que no solo lo cerramos, sino que estamos vigilantes de que se respete el cierre que ordenó el Ministerio de Salud. También hemos estado coordinando acciones complementarias, por ejemplo, con Chepe Cebaña. Se implementó desde los primeros días un sistema de lavatorios móviles en diferentes lugares, sobre todo en los puntos más transitados de la ciudad. Se han colocado lavatorios adicionales en los mercados, en las entradas de los principales edificios de la municipalidad, para facilitarle a la gente que hace acceso a estas instalaciones el lavado de manos. Y hemos estado en nuestras redes sociales con los Totem, que son un sistema de comunicación muy efectivo, ayudando a todas las campañas de concientización, sobre todo con el tema de que la gente respete el aislamiento social, que la gente se quede en la casa, o bien que la gente también, los hábitos de lavarse las manos, todo lo que el Ministerio de Salud ha aconsejado, ha sido apoyado en nuestras redes sociales y en todas nuestras comunicaciones. Por otro lado, también estamos atendiendo temas de carácter social. Se abrieron cuatro albergues para personas en situación de calle, y estamos manteniéndolos durante tres meses para proteger a uno de los sectores más vulnerables que tenemos en la ciudad de San José. Y también estamos con un sistema de ayudas alimenticias, complementando lo que nos da la Comisión Nacional de Emergencia. La municipalidad está canalizando sus propios recursos, recursos que obtenemos de la empresa privada o de la cooperación internacional para llevar ayudas alimenticias a la población de San José. Eso más o menos es un resumen de lo que la municipalidad de San José ha venido y está haciendo en esta pandemia. Ahora, ¿cómo se va a trabajar desde la alcaldía la reactivación económica, ya que la pandemia ha generado una crisis a nivel nacional? Obviamente, todos tenemos un reto en Costa Rica, en los cantones, ver cómo reactivamos la economía del país, cómo reactivamos la economía de nuestro propio cantón. En primer lugar, yo espero que la municipalidad está ya en estos días publicando una serie de medidas que le facilitan a los contribuyentes y a los patentados del cantón, los que hayan tenido implicaciones negativas producto de la pandemia, una serie de mecanismos para facilitar el pago de los tributos municipales, para diferir inclusive el pago, hacer arreglos de pago en patentes que anteriormente no estaban permitidos. Eso para darle una protección y una facilidad a una serie de negocios comerciales y de otro tipo que funcionan en el cantón de San José. Estamos también en conversación con los bancos del Estado para ver cómo logramos ser intermediarios entre las MIPIMES para que puedan accesar a créditos con todas las facilidades que en este momento el sistema bancario le está dando al sector privado y muy particularmente a las MIPIMES. Y por otro lado, seguimos trabajando en el gran proyecto estratégico de Ciudad Tecnológica, que es un proyecto que a corto y largo plazo ofrece realmente una gran esperanza de reactivación, no solo de la economía de San José, sino también de la economía del país. Muy bien, ¿y qué pueden esperar los josefinos de la nueva administración de Johnny Araya? Bueno, en realidad yo quiero decir que cada periodo surgen nuevos proyectos, surgen nuevas ilusiones y en este momento yo diría que nosotros hemos definido por un lado una gran prioridad que es mejorar la seguridad ciudadana en San José, fortalecer la policía municipal, ver cómo podemos aumentar la cobertura de la policía y del sistema de cámaras de videovigilancia, con un inconveniente ahorita que es la reducción dramática que todas las municipalidades hemos tenido en los ingresos. Pero bueno, esperamos superar esta etapa. Y también tenemos como proyecto estrella la Ciudad Tecnológica, la creación de un corredor de empresas de alta tecnología en este sector de la Transversal 24 que tenemos acá al costado sur del edificio de la municipalidad, para citar dos de las grandes prioridades. Y también un proyecto que hemos venido planteando desde hace muchos años, pero que no es competencia de la municipalidad, es el proyecto del tranvía. Y ese proyecto aún está terminándose un estudio que solicitó el Gobierno de la República, que era una actualización de los estudios de la demanda que eventualmente tendría el tranvía, y entendiéndose que el tranvía sería un sistema complementario al tren que está proponiendo el Gobierno. Pero este proyecto, para aclarar, depende más de la voluntad del Gobierno, porque la municipalidad no tiene competencias para desarrollar el proyecto. Si no hace rato lo hubiéramos desarrollado, porque es urgente modernizar el transporte público de la ciudad de San José y de toda el área metropolitana. Ahora le pedimos un mensaje final para la gente de su cantón. Yo quiero decirles que evidentemente todos estamos preocupados, todos tenemos incertidumbres grandes, crecientes en algunos casos, pero yo tengo la esperanza de que este país va a salir adelante. Costa Rica ha sido el mejor país de América, prácticamente de todo el continente, en cuanto a contención de la pandemia, gracias a un robusto sistema de salud que realmente nos ha puesto con cifras mundialmente reconocidas. Y eso ayuda a que la marca Costa Rica, que es una marca internacionalmente muy fuerte, muy poderosa, se haga ahora más fuerte por lo que estamos exhibiendo en materia de salud, de nuestro sistema de salud pública. Y eso va a ayudar mucho a futuro para que nosotros podamos tener mucha gente interesada, no solo a venir a invertir en Costa Rica o en San José, sino también a venir a vivir. Ya tenemos informes de cómo están preguntando desde el extranjero por lugares para vivir aquí en Costa Rica. Evidentemente tenemos que pensar en los sectores que se han quedado sin ingresos, en la gente que no tiene ni cómo cubrir sus necesidades básicas de alimentación y esperamos que siga habiendo un espíritu de solidaridad y desprendimiento en los sectores más poderosos y también en las medidas que el gobierno y las diferentes instituciones tomemos para ayudar a esos sectores que la están pasando más mal. Nos vamos a un corte comercial, ya volvemos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros. Es hora de nuestra sección de Pregúntele A. En este espacio usted puede hacer sus consultas directamente a los funcionarios públicos. Recuerde que usted puede enviarnos la pregunta al teléfono 83 98 0071 o bien al correo electrónico costaricanoticiasregional arroba gmail.com. Recuerde también enviarnos su nombre completo y su lugar de residencia. Las juntas administrativas de las escuelas y colegios solo pueden comprarle alimentos al CNP. El modelo participativo que promovemos dentro del Consejo Nacional de Producción con el programa de abastecimiento institucional PAI es un modelo que es inclusivo y incluye desde un productor independiente hasta organizaciones de productores. Es decir, un productor puede accesar al programa con una línea de producción o varias líneas de producción donde hace las entregas directamente. El otro modelo es un modelo participativo, asociativo, que incluye a centros agrícolas cantonales, a cooperativas y asociaciones de productores independientes. Esto significa que tienen un centro de acopio, los productores se organizan, entregan en ese centro de acopio y el centro de acopio se encarga de la distribución dentro de la región de los productos que son solicitados tanto para el Ministerio de Educación, Justicia, Seguridad y otras instituciones de las treinta y tanto que atendemos. Entonces, son los dos principales modelos que promovemos dentro del programa de abastecimiento institucional que llevan un beneficio muy importante. En esta línea hemos ido creciendo de tener los 88 proveedores en el 2013 a tener 270 proveedores activos el día de hoy. Entonces, donde es un modelo que va creciendo día con día, que beneficia al menos un estimado de 22 mil productores, encadenados tanto en el modelo independiente, individual, como en el modelo asociativo, que lleva este beneficio general a todos los productores a nivel nacional. Y en Turrialba estrenan caminos asfaltados entre la selva y las colonias en el sector de la Suiza y entre las colonias y las nubes en el sector de Tuiz. Esta obra es la respuesta que vecinos de estas comunidades han esperado por varios años. Más de mil familias de las comunidades turrialbeñas de la selva, las colonias y las nubes estrenaron el fin de semana anterior el asfaltado en vías estratégicas, lo que les permitirá reactivar la economía local al facilitar la comercialización de su producción, así como el traslado a centros educativos y de salud. Gracias al aporte interinstitucional entre el INDERC, la Municipalidad de Turrialba, el Ministerio de Trabajo y el apoyo de los vecinos de comunidades de las nubes, la selva y las colonias en Tuiz, hemos logrado desarrollar un proyecto por más de 500 millones de colones para lograr el asfaltado de los caminos que le permitirán a más de mil familias costarricenses de la zona de Tuiz contar con mejores condiciones para sacar sus productos, para mejorar sus niveles de comunicación, para acceder más fácilmente a las comunidades vecinas. Este proyecto es posible gracias al apoyo interinstitucional y a la capacidad que tienen nuestros territorios de buscar mejoras en la calidad de vida de su gente. Las obras incluyeron, además del asfaltado, el diseño y construcción del puente sobre la quebrada delgado, excavación, limpieza y conformación de las cunetas y canales, recolocación de tubería, así como la construcción de alcantarillas y sus respectivos cabezales. Para la Municipalidad de Torrialba y para el Cantón es de mucha alegría estar en la etapa final del proyecto La Selva, las Nubes de Tuiz. Este es un proyecto de 556 millones de colones, en donde la Municipalidad, el INDER y la comunidad unen voluntades para unir a dos distritos después de muchos años, en donde ambas comunidades esperaron un puente que la Municipalidad realizó y que hoy contará con un puente y una ruta que no es una obra de infraestructura vial simplemente, sino es una ruta de progreso para nuestros estudiantes, para nuestros productores y sus familias. La inversión total de las obras ascendió a poco más de 556 millones de colones, de los cuales la Municipalidad de Torrialba aportó 337 millones, el INDER 156 y el Comité de Caminos 24. En tanto, el Ministerio de Trabajo brindó el subsidio de empleo laboral a personas de la comunidad para la ejecución de algunos de los trabajos. Los apicultores de San Carlos claman por una organización que potencialice la industria de la miel. A continuación, la tercera y última entrega de Polinizadoras de la Economía, reportaje realizado por Ronald Morera de TVN Noticias. En el especial Polinizadora de la Economía, hemos conocido la importancia de las abejas en el sector agrícola, gracias al proceso de la polinización. Su sabor depende del tipo de la abeja, también la floración donde toman el polen y el clima y hasta la época. Además, por las múltiples ventajas para la salud y la estética. También conocimos la experiencia de los apicultores Melvin Flores y José Miguel Herrera, ambos productores de miel, quienes coinciden que es un negocio rentable y sostenible, pero admiten que requieren de organización. Siento que hace falta tal vez más organización. En la parte occidental veo más organización de parte de apicultores. También se entiende perfectamente que hay una mayor actividad de lo que es la apicultura, principalmente por el tema del café, polinización del café. Entonces hay como una mejor organización. La parte norte tal vez no tanto. Creo yo, por el momento no he visto una organización entre apicultores o meliponicultores. Dicen ser conscientes del auge que tiene la apicultura en la zona norte y las potencialidades que tiene la región con variedades de microclimas y floración. Podemos sacarle también mucho provecho a los árboles de laurel que florean aproximadamente en el mes de abril. Pero bueno, todo esto tenemos que ser conscientes que hace falta una cabeza que nos guíe, que nos llame. Bueno, usted es apicultor, venga a una reunión, queremos realmente aprovechar la miel, en este caso, ¿verdad? O el néctar de las flores que se está desaprovechando. Que llamen a los pequeños productores. Hace falta que alguien, no sé si llamar gobierno local o en la parte del MAC, si hay algún encargado que tenga que velar por la producción de miel en esta zona. Ellos argumentan sentirse desinformados y hasta desprotegidos ante la amenaza de que el avispón llegue a Costa Rica y exterminan las abejas nativas. No hay un protocolo todavía establecido por las entidades gubernamentales. Me imagino que en este caso sería MAC o Senasa, las entidades competentes. Sin embargo, no ha llegado, solamente se ha registrado y no está establecido todavía en lo que es Estados Unidos, que es donde se ha avistado desde el año 2012, según algunos registros. Sobre el deseo de obtener un producto de máxima calidad y sin adulteración, los apicultores sancarreleños le aconsejan a los consumidores comprarle directamente al productor de miel. Además, que aproveche para que conozcan el apasionante mundo de la apicultura. Hay gente que dice, le doy vuelta la botella para ver la velocidad de esa burbuja de aire cuando va subiendo. Bueno, mi recomendación es muy sencilla, busque un productor de miel y compre la miel a él directamente. Cabe señalar que el Departamento de Apicultura de Senasa realiza en San Carlos el primer encuentro para organizar a los productores de miel y precisamente crear una asociación o bien una cooperativa. Este es el final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Que tengan una bonita tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!